Compartiendo junto a la Presidenta la Comisión de Fiestas Patrias de nuestra ciudad, Carmen Ramírez, quien es ya un símbolo para siempre la celebración de los Días de la Patria y de los Días Cívicos en nuestra comunidad. Y para nosotros es muy importante poder acompañar en este 25 de mayo tan especial, esta Fiesta de la Patria, en la cual no queríamos dejar pasar sin iniciar el pabellón nacional aquí en el mástil de la Avenida Italia, ¿no? Siempre vamos a mantener durante esta pandemia un izamiento en distintos lugares característicos de la ciudad de Resistencia para poder recordar siempre los momentos patrios y en el día de hoy especialmente invitando a todas las familias resistencianas que embanderen sus casas, que con mucho orgullo luzcan el color celeste y blanco en una casaca, en una bandera, en una escarapela, porque es el momento de recuperar los valores y los principios patrios en este momento tan difícil que vive la Argentina, ¿no? No podíamos pasar un 25 de mayo, si bien la situación es alarmante, pero no podemos también olvidarnos de nuestra patria, aunque sea izar la bandera y cantar el himno. De la Comisión de Fiestas Patrias vinimos tres o cuatro y también el Intendente invitó a muy pocas personas de su gabinete. Teníamos que ser poquitos. La verdad que un acto diferente, digamos, protocolar, pero realmente muy emotivo, con muy poca gente transitando por la calle, la mayoría aguantando una situación de cuarentena que realmente se está haciendo compleja, se está complejizando desde todos los puntos de vista, pero como siempre venimos diciendo, tratando de cuidar a los vecinos, sobre todo a la población de riesgo, a los mayores, a los más chicos. Es un 25 de mayo particular que nos mantiene a todos unidos, nos encuentra de vuelta a toda una nación unida.